Hola Hola bellezas, ¿cómo están? ¡Qué calor! Buenas tardes, bienvenidos Bienvenidos al directo de hoy Gracias a todos por estar conectados Hoy voy a tener una invitada súper especial que ya está por aquí Y quiero primero que me digan si se escucha perfecto Que esto es importante, es un calor terrible, chicos No entiendo por qué hay tanto calor Impresionante, ¿vale? Y bueno, hoy tengo una invitada muy especial Y un tema muy especialito, ¿vale? Entonces, Andrés, un saludo Charagua, te quiero Perdón, perdón, perdón Laide Lee, letrada, buenas tardes Lizy Puerto Padre y Gastón Cisneros Chicos guapos Yaide La Caridad Chica guapa Carlos Monchego, Andrés Caite Malena Rafael Martínez Gastón Cisneros Rock and roll, baby Pau, Pau Doctor Pedro Carpio Se ha unido Buenas tardes Medina Vicioso Tan bonito Yo Andy Cabello Uy, están los letrados que hacen hola aquí en este directo ¡Qué bien! Cheri Rabi Lago del Valle Salma Jenny Silvita Está Wilmer Fabián Hola guapo Hola Medina Vicioso ¿Cómo estás? Eduardo Mago, mi amor Te quiero mucho Tú sabes que te quiero Ajá Castillo León Carlos Monchego Laide Lee Bueno, escuchad Vamos a comenzar Me he perdido un poco De estos días ¡Ay, qué calor tengo! Me suda esto ¡Qué fuerte! Ajá Bueno Tengo una invitada súper especial Que está por ahí Que la voy a contactar ahora mismo ¿Vale? Que es la letrada Gisela Voy a buscarla Espérate Ajá Bueno, mientras tanto Les voy a ir contando algo súper especial Facundo Rosalí Está ahí Rosalí Medina Mucho calor Mucho calor Terrible A mí me estuvo Es mucho calor ¿Vale? Betty Blue Puerto Padre Con sus arcoiris Lizy Bueno Escuchad Noticias Bueno Seguimos con el mismo conflicto Antes de que llegue la letrada Gisela García Gisela Vamos a hablar un poquito De lo que es Andrea de Sousa Katy Malena Se me quema el instrumento Que bueno Ronnie Lescano Ah, bueno Tengo estos pelos terribles Mírame estos pelos Me he tenido que cortar el pelo Bueno, en fin Bueno, escuchad Bien Os tengo varias noticias Entre ellas Ustedes saben que España Bueno, Europa Ha limitado la entrada Del espacio aéreo ¿Vale? Bueno Solamente pueden entrar 15 países La orden ha sido publicada En la lista Ha sido publicada Hoy por la mañana En una orden ¿Vale? Y Wilmer Fabián No te puedo dar esa información Ahora mismo ¿Vale? Más que nada Porque no la tengo ¿Vale? Es decir Siguen resolviendo Muy lento Pero no lo tengo Ahora mismo Esto es un vídeo Un directo muy importante Súper importante Más que nada Porque vamos a hablar Con una letrada Experta en lo que es El arraigo familiar Y vamos a determinar Que aquí la tenemos Lo que es Españoles de origen Y originariamente españoles Vamos a ver la diferencia ¿No? Vamos a entrar Rolando Bracho Te quiero Vamos a hablar con Gisela Que ya la tengo aquí En línea Ajá Y vamos a ver Y vamos a transmitir Uy Madre mía Y vamos a transmitir En directo Con Gisela La tengo aquí ¿Vale? Para que hablemos Un poquito de Qué es español De origen Y qué es Originariamente español En el concepto De arraigo familiar ¿Vale? Entonces Vamos a escuchar A Gisela Que se está conectando Seguro Por ahí Vamos a esperar Mientras Hola Gisela ¡Ay Gisela! Mira Lo primero que voy a decir Es como tú Con tus seguidores Esa parte tuya Que yo admiro tanto Es que lo que me haces hacer Porque no me imaginé yo Que me iba A meter En lo que es Todas las redes sociales Y sobre todo Abrirme un Instagram Para Poder estar aquí contigo Bueno Tú sabes que te queremos mucho Y aunque estemos lejos Estamos cerca Yo también A ustedes Los quiero Los admiro Sobre todo A todo aquel Que trabaja Para el emigrante Pues para mí También es un placer Compartir Todos saludándote Gisela Un abrazo Un besito Para todos Bueno Como tenemos poco tiempo Porque tú sabes que Instagram Solamente tiene como 40 minutos Fíjate Tenemos hasta las 6 y 5 Más o menos Para hablar Más o menos Hasta las 6 Por ahí Para hablar De este tema Que es tan importante Que es el arraigo familiar Más que nada Porque queremos Aclarar Lo que significa Originariamente español Y español de origen Entonces bueno Demandé las resoluciones De denegaciones Porque sabes que Madrid Está teniendo El criterio Hablo de Madrid en general Porque es lo que estamos Teniendo ahora De denegar todos Los expedientes De arraigo familiar Donde su padre O madre Se haya nacionalizado O bien por el artículo 26 O bien de origen Porque hayan optado O bien por el 20.1b ¿Vale? Este criterio No lo tenía Madrid Madrid siempre ha tenido El criterio amplio No el 20.1b Porque eso lo ganamos Con la sentencia tuya Del Tribunal Superior De Justicia De Tenerife Que queremos que hables de ella Porque tú eres la titular Y no había Secretario en Madrid Pero ahora Madrid Se ha volcado a esto Entonces nosotros Tenemos Gisela Que tú Que tienes la experiencia Que has ganado Montones de juicios De este caso Que esto es un caso Que ya sabemos De dónde viene ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la diferencia? Así que te doy la palabra Y te dejo hablar A ver Vamos a ver Te voy a comentar Que incluso Yo tengo compañeros En sala Una cosa es El conocimiento La teoría O incluso El estudio Este despacho Que es poner los codos Y con respecto A los términos Aprendérselos Pero es claro Que es un término Es una terminología Bastante difícil Ahora bien Con respecto a esto Yo voy a ir A casos prácticos Que en este caso Para todos los compañeros Que nos estén viendo Pues saben De qué va O sea Nosotros Estamos convencidos No lo hemos dicho nosotros Parte de la teoría General del derecho En derecho No solo la ley Forma parte De las fuentes de derecho Sino también La jurisprudencia Las jurisprudencias De los tribunales Superiores de justicia Crean Fuentes de derecho En el sentido De que Un tribunal de justicia Que falle O que emita Una resolución judicial Los juzgados En casos similares Pues Fallan En ese criterio Lamentablemente En derecho administrativo Hay un principio Que se vulnera Constantemente Que es el principio De agravio comparativo Eso es Cuando a lo mejor En una región En Murcia Se otorga Un familiar De comunitario Por una cuestión Que se deniega En Madrid O que se deniega En Tenerife E igualmente Pasa con estas Cuestiones de arraigo En principio Voy a decir Mi criterio El que nosotros Hemos defendido En los tribunales Y que se ha ganado Exactamente Y que se ha ganado Porque una cosa Gisela Una cosa Para que ellos entiendan Una cosa es Que se haya aplicado Y otra cosa es Que tú tengas Esa opinión Y otra cosa es Que se haya ganado Y tú lo has Exactamente Nosotros aquí Vamos a hablar Con conocimiento De causa En un sentido Nosotros Somos defensores Y lo llevaremos Y algún día Pues nos darán La razón Una Del derecho De la sangre Que es El yusangiri Si el artículo Diecisiete Del código civil Dice Que el hijo De padre o madre Español Es español De origen Lo que la ley No distingue No cabe distinción Ese artículo Así lo deja El legislador Y así Se debe aplicar Otra cosa Que nosotros Hemos enarbolado Y te digo Lo que nosotros Como juristas Y es nuestro criterio Y que muchos colegas Pues piensan igual Sobre todo Asociaciones extranjeristas Como ustedes Si el artículo Si el artículo catorce De la constitución Dice que ante la ley Todos los españoles Son iguales No puede haber Una ley Inferior en rango A la constitución Que cree distinciones Entre El español Por residencia El que opta El que opta El originariamente Español Y el español De origen Porque ya Al crear Una diferencia Que está marcada En el derecho Que tiene Esa descendencia Ya de hecho Están Haciendo Una distinción Y eso Quebranta Un derecho Constitucional Como es El derecho A la igualdad ¿Qué pasa Con todo esto? Que nosotros Como hacemos Para que Nuestros clientes Puedan obtener Un permiso De residencia Por el camino Más rápido Y por el camino Que sea Menos costoso ¿Qué pasa? Que como los tribunales Van De una forma La justicia Va de una forma Tan lenta Nosotros Presentamos Un arraigo Por este motivo ¿Qué hacen Muchos abogados? Pues vamos Al juzgado De lo contencioso Pero cuando Pasan más de tres años Entonces le presentamos Un arraigo familiar Un arraigo social Por llevar tres años Con contrato de trabajo Y no vamos Al contencioso A pelear Aquel arraigo Que consideramos Que tiene derecho Que es el arraigo familiar Que es el que menciona El artículo 124.3 Del real decreto 557 Que Que tiene que ver Con la ley Cuatro del dos mil Que es la que Protege Los derechos Y libertades Españoles En España El artículo 124.3 Dice Los hijos De quienes fueran Originariamente Españoles Y es ahí Cuando se introduce Esa definición Haciendo uso De mi libertad de expresión Del derecho a la libertad Yo he estudiado Muchísimas páginas Muchísimas páginas De incluso Abogados Especialistas Por internet Que muchas veces Lo que les pasa A los clientes Que vienen a un despacho Que estudian Ese derecho teórico Por internet Y te dicen Bueno yo vi por internet Tal cosa Pues a veces Yo un poco Me solidarizo Con ellos Porque es verdad Que la definición En sí misma Hay muchas páginas Que son contradictorias En mi humilde criterio Como mismo La ley 36 El real decreto Con respecto Al arraigo familiar La ley De memoria histórica Que es La ley De los nietos La ley 52 Que estuvo en vigor Hasta el 28 de diciembre Del año 2011 Todas esas legislaciones Tienen Un solo objetivo Y ese objetivo Es Proteger La nacionalidad De Española Proteger Esa nacionalidad Española A todos los descendientes Sobre todo Los trabajadores Los que se han ido En mi criterio El término Originariamente Nace Para definir Aquel español De origen Que Perdió La nacionalidad Española ¿Por qué? Porque la perdió Porque Obtuvo otra nacionalidad Y es Un término Que ayuda A Que aquella persona Que haya sido Español Español de origen Aún Cuando lo hubiera perdido Si la Recupera Vuelve a ser Español de origen Y eso El término Originariamente Es para proteger A esa Estirpe De español Que le puede dar Derecho Al hijo O que le puede dar Derecho Al nieto Los Nosotros Y vamos a ver Digamos En la práctica Una persona En los casos Del artículo Diecisiete Están más que claros No obstante Dice De padre O madre Española Pero Los que Los que están Un poco Dudosos Porque Imagínate Si para nosotros Es difícil De asumir esto Una persona Coge una Nacionalidad Por opción Y no es Español de origen Porque cogió Una nacionalidad Por opción Sin embargo El hijo Que tenga Esa persona Su descendencia Si va a ser Español de origen Porque Cuando Ese hijo Nació Su padre Era español De origen Yo voy a Hablar un poco Un momentito Someramente De lo que dice La sentencia No es lo que Digamos nosotros Es la teoría Que aplica Un tribunal Superior De justicia Después de haber Visto un caso Que es este mismo Que te están denegando Que es de la ley 36 Y sin embargo A este de la ley 36 Pues le están Otorgando el derecho A un arraigo Familiar Pero Ante todo Voy a decir algo Y es a lo que Invito Muchas personas No saben Que Si cuando ellos Nacieron Su padre Era español Esa persona Puede Optar Por la nacionalidad Española En cualquier momento De su vida No tiene que ser Menor de edad Una persona Como tengo yo aquí Muchísimos venezolanos Que se me sientan delante Que tienen Cuarenta y tantos años Llevan aquí Dos años Y Están en situaciones Irregulares Si esa persona Si esa persona Es hijo de español Aunque tenga Cuarenta y tantos Cincuenta Sesenta y tantos años Esa persona Puede presentar Una opción Ahora bien El hijo de esa persona Que obtiene la opción No es No es español No puede Coger la nacionalidad Porque ese padre Se hizo español Cuando ya ese hijo Había nacido Pero esa persona Si que podría En nuestro humilde criterio Presentar Un arraigo familiar Nosotros Vamos Voy a leerte Estela Porque Que pasa Que pasa igual que con las Categorías de derecho No me gusta Improvisar Que sea algo A lo que nosotros Creemos Aún cuando estamos Convencidos Hay que tener en cuenta Algo Uno La ley treinta y seis Que muchas personas Tienen en la nota marginal Que es importante O sea La ley treinta y seis Extranjería Las oficinas de extranjeros No se pueden guiar Cuando la nota marginal No dice nada Porque quien otorga El derecho De ese español Es el abuelo Y por eso Yo estoy segura Que ustedes lo han hecho Y aún así Se lo han denegado Que hay que presentar Cuando presenta El arraigo familiar La partida De nacimiento española De ese progenitor Y la partida Del abuelo A partir de la partida Del abuelo Que pasa Que deberían de saber Las oficinas de extranjeros La vía Por qué precepto legal Esa persona Se la adjudicó La nacionalidad Teniendo en cuenta Solamente La partida del abuelo La fecha de nacimiento Dónde nació Y todos esos elementos Y es aquí Donde se fusiona Que de hecho También vamos a decir Que hemos utilizado Sentencias De lo contencioso Administrativo Es un arma Que doy Desde el punto de vista Práctico A los abogados A los compañeros Cuando me preguntan Una sentencia De lo contencioso Administrativo Se puede usar Como prueba A modo ilustrativo En un juzgado Lo social Nosotros por ejemplo Lo hemos utilizado Y hemos ganado Incluso también En el Tribunal Superior De justicia A las personas Que piden Aquí Una ayuda A migrantes Detornados Se la deniegan Porque en su país De origen Cobra una pensión De no sé cuántos Miles de bolívares O cobra Una pensión De a lo mejor De 500 pesos cubanos Pues nosotros Las sentencias Del juzgado Lo contencioso Que reconoce En sentencia Cuánto equivale Eso Aquí En euros O sea Que no da para vivir Porque en bolívares A lo mejor son 5 euros Y en pesos cubanos Pues a lo mejor son 10 Esa sentencia Del juzgado Lo contencioso Lo hemos aplicado En el juzgado Lo social Y voy a decir algo El derecho Es igual que la medicina A lo mejor una persona Tiene una dolencia Y tiene que ponerse En contacto El endocrino Con el cardiólogo O el ginecólogo Por la pastilla Que le está dando Y que pasa Que hay Una Un divorcio De las oficinas De extranjeros De lo que es El derecho administrativo Con lo que es El derecho civil Cuando el funcionario Que resuelve Tiene que saber Y tener muy claro No solo normas De derecho administrativo Que por cierto Me comentaste de una Que te dan una causa De inadmisión Que no aparece Entre las causas De inadmisión Sino que tiene que tener Una noción De lo que es El derecho civil Con respecto A la nacionalidad Para de verdad Llegar a una conclusión Fundada Que es una De las requisitos Que debe De reunir Cualquier tipo De acto administrativo Es la fundamentación Me dudo mucho No lo he podido ver Tú sabes que hoy Salí de un juicio A las tantas Y vivo corriendo Pero dudo mucho Que esa resolución Fundamente ¿Por qué no considera A esa persona Que está solicitando El arraigo En virtud Del 124.3 ¿Por qué no lo considera Originariamente español? Entonces Nosotros Vamos a decir algo Una Incluso La persona Que hubiese perdido La nacionalidad Si la recupera Vuelve a ser Español de origen Pero El que fue Ciudadano español De origen Y la pierde En nuestro humilde criterio Sigue siendo Originariamente español Y no lo decimos nosotros Nos dio la razón El Tribunal Superior De Justicia De Canarias Cuando tuvimos un caso Parecido a este Y voy a decir más Por ejemplo Hasta 1978 La mujer española No transmitía La nacionalidad Solamente La transmitía El hombre Sin embargo Eso no impide Que una persona Cuando estuvo en vigor La ley 52 Pidiera Ser hijo De nieto español Porque no hay Una razón Que diga No porque tu abuela Era porque No, no No lo pedía Por el padre Sino que entonces Lo podía pedir Por el abuelo Voy a leerte brevemente Como te decía Porque En nuestro criterio Pues La sentencia Del Tribunal Superior De Justicia Pues Nos dieron La razón Vale Dice Las sentencias invocadas Y se refiere a varias sentencias Que nosotros llevábamos Y era otra Y era otra De las cosas Que habíamos Enarbolado Nos tuvimos que ir Al Tribunal Superior De Justicia Ya después De haber tenido Varias sentencias De este tipo Ganadas Que Yo sé Que es difícil A veces Para el emigrante Se ve desesperado No hay armas Y tal Pero Pero Yo Invito A los letrados A quienes Hacemos derecho A crear Jurisprudencia La jurisprudencia No cae del cielo Hay que irse Como le digo yo A una persona A ver Tú vas a ir A la oficina de extranjería Te lo van a denegar Si es un recurso Alzado No me queda otro Que presentarlo Porque no es potestativo Si es un recurso De reposición Que es potestativo Me voy directo Al juzgado Y voy Acortando el tiempo Pero Incluso Ya después Una vez En el juzgado Le puedo presentar Otro trámite Pero sigo Con aquel procedimiento Porque después Se lo van a dar Con efecto Con efecto Retroactivo Pero ¿Qué pasa? Yo sé que es Un poco lenta La justicia Pero sí Hacer jurisprudencia Con este tipo De casos Que es igual Que por ejemplo Los padres Menores españoles Nosotros tenemos Un caso Que cuatro veces Se lo han dado Por el menor Y ha sido ganado En la tercera vez Lo ganamos En el juzgado Donde dice La ley Excepcional Buscado en el diccionado De la Real Academia Española No es sinónimo De única vez Usted presenta Por ser hijo De español Y usted no puede Renovar Porque no tiene Medios económicos Y en nuestro humilde Criterio Usted puede Volver a presentar Porque la ley No dice Que usted Solamente Puede presentar Una vez Una persona Tiene un arraigo Social Se queda sin trabajo Y vuelve a presentar Un arraigo social Cómo es posible Que el hijo De un español De origen Porque se quede Porque no pueda renovar No pueda volver A presentar Pero qué pasa Que como el procedimiento Es tan largo Cogemos miedos A introducirnos En este En este tipo De proceso Que también Pues se encarece El tiempo Y demás Nosotros Vamos a leer Vale Dice De modo que la madre Del recurrente Era española De origen Sin embargo Perdió Dicha nacionalidad Como consecuencia De vivir En el país En el que nació Cuba Que atribuye Su nacionalidad A los nacidos En dicho territorio No habiendo acudido Al registro civil A manifestar Su voluntad De conservarla De conservarla Adquirida Por el nacimiento Del padre español O sea En este caso Nos los han dado Con una persona Que era Nieto de español De origen Pero cuya nacionalidad De la madre No se entiende Porque al cumplir La mayoría de edad No ratificó La intención De seguir siendo Española Y es por eso Que el término Originariamente Nosotros Creemos Que está Incluso Dado Para beneficiar Para no Inscribirse A lo que es Español De origen Sino para aquellos Que hubieran Obtenido La nacionalidad Y que De alguna manera Pues Yo creo que En mi opinión También Bueno y la de Nuestro grupo Yo sigo pensando Que si fueran hijos De españoles De origen Pudieran optar La nacionalidad Y no pidieran Un arraigo familiar Entonces yo creo Que el concepto Viene Más que nada Para Estela Es incluso Una cuestión De lógica Me voy a olvidar De cuánta gente Te está viendo Porque no lo puedo Ni ver Tú sabes que yo En la tecnología No me la No me la Pero muchos Muchos Bueno pues Un saludo a todos Y a ver Una cuestión De lógica ¿Cómo le vas a dar Un arraigo Familiar Por el artículo 124.3 Del real decreto 557 A un nieto Y cómo No se la vas A dar Al hijo Que lo haya Adquirido Por la ley Esa nacionalidad El hijo De español De origen Es español De origen Ya por ahí No está puesta Pero introduzcámonos En todas las teorías Con respecto A la opción Todo eso Nosotros lo entendemos Pero no Que se esté denegando Un arraigo familiar Y estoy segura Ya veré la resolución Con calma Pero estoy segurísima Que eso No tiene ningún tipo De fundamentación Si es con respecto A lo originariamente Español Más cuando nosotros Tenemos Una sentencia Favorable Que es jurisprudencia Y que es fuente De derecho Y que debe ser Aplicable Y que no puede ser Que en Islas Canarias A una persona Se lo aprueben Por una razón Que en Lugo No se lo aprueben Por esa razón Y que en el País Vasco Es otra Porque la ley Administrativa Y el Código Civil A no ser Para aquellos lugares Que tienen derecho foral Pero que en este sentido No es Donde tienen la distinción No puede ser Diferente Sí Yo creo que Hemos elevado una queja No obstante eso Creo que la única manera De salvar esto Va a ser en los juzgados Porque no va a haber Otra fórmula Esto ya lo hemos hablado ¿Vale? Hemos puesto una queja A la oficina de extranjería De Madrid Porque en Madrid Eso no pasaba En otras comunidades Autónomas Como bien tú dices Estaba pasando Pero en Madrid No pasaba Y nunca había pasado Desde la instrucción Número 10 Que se emitió En el 2008 Pero parece ser Que ahora El criterio ha cambiado Y no sabemos Cómo funciona Entonces Un poco que Este criterio Yo creo que La única manera De salvarlo Va a ser O que las oficinas De extranjería Entren en razón Porque nos miremos A los juzgados Como bien tú dices A crear jurisprudencia Que es la que va a defender Verdaderamente Los derechos De las personas Inmigrantes Porque no va a haber otra No podemos dejar Un hijo de español Tres años aquí Y como bien tú dices Hacerle un arraigo social Cuando puede haber obtenido El arraigo familiar Incluso ha perdido El derecho Hasta la nacionalidad Porque al año Puede pedir nacionalidad Siendo nieto De un español Entonces bueno Un poco que La idea es para aclarar Los conceptos Porque yo creo que Hay gente muy confundida En este tema Hay gente que además Confunde lo que es El término de nacionalidad Con arraigo familiar Y yo creo que Has dado una clase La importa Una Ya te digo En el criterio Nosotros Nosotros África Nosotros Sí El arraigo familiar Que dice Que sea de padre O madre Originariamente Español Vale Originariamente español Y español de origen No son términos Tampoco Que se pelean Se puede ser Originariamente español Y español de origen Pero se puede ser Originariamente español Sin ser español De origen Por eso Las oficinas de extranjeros Tienen que mirar La partida Exactamente La partida De donde viene Como la adquirió Como Ahora bien Si una persona Que es hija De un residente De un residente Que es hija De un ciudadano español Para venir Por una oferta De trabajo A España No necesita La Una excepción O sea El documento Que emite el INEM Como esa persona No en este caso De los De los que Obtengan Una nación Los hijos Los que obtengan Nacionalidad Por residencia No estoy tocando Ese tema Aún cuando Mi criterio Si es que Marca la diferencia Entre los españoles Y lo que te decía El artículo 14 Dice No puede haber distinción Ni por el origen Ni por la raza Ni por nada Pues ya siendo Esa norma El artículo 124 Ya en nuestro criterio Está marcando la diferencia Vale Pero como A ese A ese hijo De español Por De Nacido aquí Por residencia Perdón Se le puede traer Por un contrato de trabajo Y como no se le va a dar Un arraigo familiar A alguien Que ha obtenido La nacionalidad Lo mismo Por ley 36 Que por ley 52 Ellos no están Denegándola Por Porque no hay duda Con respecto A los del artículo 17 Pero para nosotros El hijo De una persona Que obtenga Una opción ¿Vale? De hecho De hecho De hecho Te voy a decir algo El artículo mismo De la ley En la disposición Adicional séptima De la ley 52 De memoria histórica Dice Las personas Cuyo padre o madre Fueren Originariamente Español Podrán optar Por la nacionalidad Española de origen Mira cuántos términos En un mismo Precepto O sea Originariamente Español Podrán optar Por la nacionalidad Española de origen Entonces Por eso la confusión Por eso hay tanta confusión Cuando la gente ve La partida de nacimiento De la memoria histórica Que dice Nacionalidad por opción Y te preguntan ¿Pero cómo por acción Si yo soy de origen? Ya Hay una cosa cierta Cuando Y esto sí lo voy a hacer Sintetizar Cuando Una persona Su padre adquiere La nacionalidad española Y ya esa persona Había nacido Esa persona No puede No puede Optar por la nacionalidad española Vale Si vamos Al 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 término Origen Significa De nacimiento Vale Tiene que ser O sea Que usted Es español De nacimiento Hay preceptos Claros Que es cuando Es de padre O madre española Eso no se discute Vale Pero la cuestión Es cuando Ese padre Ha nacido En otro lugar O ha obtenido Esa nacionalidad Y la ha perdido Exactamente Es que no dice La palabra Originario No es Aparte de eso La ley Está creada Para proteger No el término Origen Ese ya estaba claro Es para proteger El término Originariamente español Que le da Abre Un poco más La puerta Bueno Chicos Gisela Te quiero mucho Yo a ti Decido para todos Mañana Mañana pasada Nos vemos virtualmente Para organizar bien Lo de los recursos Que ya lo tenemos Seguro Hemos puesto la queja Ya he hablado con La Ideli Lo estamos mirando Y te lo vamos a pasar todo Para que Podamos trabajar de conjunto Este tema Para ver si lo logramos De verdad en Madrid Y cambiamos Pues nada Un placer colaborar con ustedes Aquí me tienen Y espero que Te agradecemos mucho Esta clase magistral Y yo te Mira Todos los días se aprende Y el derecho Igual que Nosotros aprendemos Nosotros los recursos Los superamos Cuando hay algo Que por un juzgado Podemos Como los hechos públicos Y notorios Cuando Como principios del derecho Aplicado en sala Y así Nosotros mismos La vida es un continuo Aprendizaje Y si es para ayudar Aquel Que también Que lo necesita Pues ya Es para darle gracias A Dios Y a seguir Para adelante Un besito Bueno Te quiero Gracias Bueno chicos Chao Nos ha dado una clase Magistral De lo que es Originariamente español Y español de origen Voy a rectificar las palabras Porque he tomado nota Mientras estaba hablando Gisela Ay como tengo estos pelos Que mal Y hay un montón de preguntas Súper buenas Recuerden que La pueden enviar al portal Consulta web Arroba Grupo Aristeo Punto com Vale Gisela es una abogada Colaboradora nuestra En Tenerife Es brutal Su conocimiento De lo que es La parte de De los arraigos familiares Porque además Ha ganado varias sentencias En ese aspecto Vale Y lo que La ley No distingue No cabe distinción Eso está clarísimo Vale Entonces Hay una gran problemática En la delegación De gobierno En Madrid Con los expedientes Presentados por Arraigo familiar Hay una instrucción Muy interesante Que es la instrucción Número 10 Barra 2018 Que plantea Ciertos y determinados Casos Casuísticos De lo que es Originariamente español Porque el artículo 124 Como bien dijo Gisela Habla De que se le otorgue La residencia legal Por circunstancias excepcionales A los hijos De padre o madre Que hubieran sido Originariamente español No habla de español de origen Porque el concepto De español de origen Está más que claro Origen viene De nacer De estar Y originario Originariamente Viene para atrás De buscar Lo que tenías atrás ¿No? Entonces bueno Un poco que estamos luchando Con la administración pública Para que se unifiquen Los criterios ¿Vale? Porque verdaderamente En Madrid Nunca había pasado eso Pero ahora Ha empezado a cambiar Este criterio Y en otras comunidades Autónomas Ya venimos con ese conflicto Gisela ha logrado Que en Tenerife Hay una sentencia Del Supremo Del Superior de Justicia De Tenerife Perdón Donde avale Y ya el criterio Ha cambiado Con lo cual Tenemos que unificarlo En toda España Para aquellos hijos Para aquellos hijos De españoles Mayores Que no pudieron optar Que sus padres Son nacionalizados O sus madres Son nacionalizadas O bien por la memoria histórica O bien Por el 20.1b O bien Porque en su partida De nacimiento De su padre o madre No haya nota marginal Que sea por la ley 36 No significa Que sus padres o madres No son considerados Originariamente españoles Otra cosa es Y nacidos en España Son cosas distintas ¿Vale? O españoles de origen Los españoles de origen Eran los abuelos Por eso es importante Y las abuelas Presentar en este caso Analizar cada caso Casuísticamente Cada caso milimétricamente Y ver si de verdad Aplica o no aplica ¿Vale? Las denegaciones Son un poco genéricas ¿Vale? Porque es un corte y pega De que no es español de origen Pero es que no estamos hablando De que es español de origen Señor Estamos hablando De que es Originariamente español Son conceptos Totalmente diferentes ¿Vale? Una cosa es español de origen Otra cosa es Originariamente español Entonces bueno Mis queridos aristianos Lindos y maravillosos ¿Vale? Tengo preguntas Y claro Me gustaría muchísimo Responderlas Pero es un poco complicado Porque el tiempo Ustedes saben que no me da Tengo cinco minutitos Voy a ver si tengo aquí A Janet Halley Me dice Hola mi mamá Nacionalizada por la ley De la memoria histórica Pero no vive en España ¿Puedo pedir el arraigo familiar? Sí cariño Si estás en España Sí Para pedir el arraigo familiar Es una residencia Por circunstancias excepcionales Con un permiso de trabajo adherido De cuenta propia Cuenta ajena Cuenta propia Eso tiene que estar Dentro del territorio español Lo puede hacer En cualquier momento De su llegada ¿Vale? Hay comunidades autónomas Como Valencia Que te obligan A estar tres meses En estancia irregular O tres meses Que pase tu estancia Que le dicen ellos Para que presentes El arraigo familiar Eso está mal También nos hemos quejado Porque está mal Es incoherente ¿Vale? El arraigo familiar No dice en ningún momento Que tú tienes que estar De forma ilegal O irregular Perdón Porque ilegal A mí no me gusta esa palabra Irregular ¿Vale? Entonces claro Evidentemente Usted puede presentar El arraigo familiar Desde el minuto uno Que pise el territorio español Se empadrone Y traiga la documentación Que acredite Que su padre o madre Era originariamente español Hay que revisar La casuística Hay que ver de dónde sale Hay que preparar un inscrito Ver en qué comunidad autónoma Va a vivir Y presentar la documentación Ahora todo se puede hacer En la vía telemática Como bien ustedes saben Los operadores jurídicos Registrados Son los gestores administrativos Los abogados Y los graduados sociales Que se dediquen A la materia de extranjería ¿Vale? Lo digo porque No hace falta Que su padre o madre Está aquí Eso es un régimen comunitario Son cosas diferentes Para el arraigo familiar Con que tú demuestres Tu partida de nacimiento De padre o madre Que tu padre o madre Era originariamente español Y yo te Recomendaría Que también buscaras La de la abuela O la de la abuelo Que sería recomendable Ver para atrás Qué es lo que pasa ¿Vale? Medina Vicioso Te quiero La letrada Gisela Es una experta en esto Me ha enseñado a mí muchísimo Mira que yo soy estudiosa De la originariamente español Y nacido en España Porque yo también soy Hija de una originariamente española Mi madre es originariamente Mi abuelo era canario Entonces claro Evidentemente Hay que estudiarlo chicos ¿Vale? Estudiarlo Y Pedro me dice Perdón Además de la ayuda del inmigrante Existe otra Sí Hay una ayuda única Que se le da A los españoles retornados Cuando son considerados De origen ¿Vale? En el caso de la ley De la memoria histórica Todos son considerados De origen Porque la ley De la memoria histórica Permitió El derecho de opción Para que se nacionalizaran Como españoles de origen ¿Vale? En el caso de otros supuestos El de la ley 36 El del artículo 26 Y los demás Habría que mirar Si se consideran Españoles de origen Entonces es una ley Que es la ley De españoles retornados Que te emiten Un certificado De español retornado Donde puedes acceder A dos ayudas Una Subsidio por español retornado Que lo da el INEM Y el otro Es una ayuda única Que lo da El ministerio de migraciones ¿Vale? Dentro de la ley De españoles retornados ¿Vale? ¿Vale? Depende Hay expedientes Resueltos favorables En cinco meses Hay expedientes Resueltos favorables En un año ¿Vale? Bueno Mis bellezas Talleris Pregunta Un hijo directo De español De las Islas Canarias ¿Puede tener Nuestra ley española Directamente? Bueno Un hijo De un español Nacido en Islas Canarias Si su padre Nunca lo inscribió Nunca jamás Y lo hizo cubano O lo hizo venezolano O lo hizo colombiano O lo hizo mexicano Si en el momento De que nació Su padre era español Él puede adoptar A cualquier edad Si era 60 años 80, 90 años ¿Vale? No hay ningún problema Porque en el momento Del nacimiento Es considerado Hijo de un español ¿Vale? Y puede tener El derecho a adoptar A cualquier edad ¿Vale? Jus FT Dice Por la ley 20 No es una ley Es un artículo Del código civil 20.1b ¿Se considera de origen? No Se considera originariamente Español Son cosas distintas ¿Vale? Y estamos hablando De arraigo familiar No estamos hablando De nacionalidad Estamos hablando De arraigo familiar Es decir Un hijo mayor Que tenga su papá Nacionalizado Por el 20.1b Y tenga un abuelo Español No puede adquirir La nacionalidad española Por descendiente ¿Vale? Puede adquirir La residencia legal Como arraigo familiar Y presentar luego Al año de la residencia legal Presentar la nacionalidad Por residencia Son cosas distintas ¿Vale? Porque todavía No existe ley De descendientes Cuando existe una ley De descendientes Tendrá derecho A la nacionalidad Mientras tanto No, ¿vale? A ver Rolando Bracho ¿Qué te pasa, cariño? No puedes estar así Tú me tienes que escribir Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasó con tu mamá, cariñete? Ah, bueno Pero ahí Habría que estudiárselo Habría que ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? A ver Te quiero food Ay, qué bonitos estos Dice Mi padre ha obtenido La nacionalidad española La nacionalidad Por su padre Que era español Yo antes tenía residencia Cuando niña Pero ahora soy mayor de edad ¿Puedo obtener la nacionalidad? Pero, cariño Si hay que estudiárselo Porque a lo mejor En el momento de tu nacimiento De cuando tú naciste Tu papá era español Entonces hay que mirarlo Hay que mirarlo todo Estudiárselo bien ¿Vale? Bueno Los tengo que dejar Os quiero muchísimo Recuerden enviarme Todas las consultas En materia de arraigo familiar Al correo Consultaweb Arroba Grupoaristeo Punto com ¿Vale? Compartimos todos los casos Con Gisela Y con los letrados nuestros Del departamento jurídico La Idelí Que también está especializándose En esta materia Joanny Cabello Isai Reina Que está también en ese tema Y Alexa García Entonces los quiero Les agradezco mucho Esta conexión de hoy Sé que es un tema Súper interesante Para todos aquellos Que son hijos De padre o madre Que hubieran sido Originariamente españoles Esto es muy importante Sobre todo Que hubieran sido Originariamente españoles ¿Vale? O fueran considerados Españoles de origen Como es la ley De la memoria histórica ¿Vale? Sé que en Madrid Y lo digo para que Todo el mundo lo sepa Está denegando Todos los expedientes De arraigo familiar Que los padres o madres Sean nacionalizados O bien por el 20.1b O bien por el artículo 26 O bien que sean Nacionalizados Por la ley 36 ¿Vale? Hemos puesto una queja Me han contestado hoy Y me han dicho Que me va a llamar El director de la oficina De extranjería Para evaluar los casos Pero aún así Si este criterio ha cambiado Hay que irse A los juzgados Lo digo para que lo sepan Que es la única manera Que vamos a ganar esto ¿Vale? Hemos estado peleando Constantemente Para que se considere El 124.3b Del artículo 124.3b Del reglamento 557 Para que todos aquellos Hijos mayores Que tengan padre o madre Nacionalizado O bien por el 20.1b O bien por la ley De la memoria histórica O bien por la ley 36 O por el artículo 26 Sean considerados Originariamente españoles Sus padres o madres Y adquieran El arraigo familiar Hay muchos casos De estos perdidos O que al menos Ustedes lo dan por perdidos Pero No están perdidos ¿Vale? Así que os quiero Os agradezco Bracho Mándame un correo Porque quiero ver tu caso Ver cuál es el problema Que sé que por dónde Vendrá el caso Liupé Ferrer Sé que estabas por ahí También te doy un abrazo Bueno Con relación a la ley De descendientes Ya les voy a hacer Otro directo Para hablar de ese tema Que ayer hubo Un directo por Podemos Argentina Es bastante interesante Especial A las cinco y media De la tarde Y el viernes Contestamos preguntas Y contestamos preguntas A las cinco y media Vamos a tener Preguntas y respuestas Que creo que va a ser Un debate bastante bueno Todo el tiempo No tenemos invitados Y podemos compartir Un ratito más Os quiero mucho Cuídenseme